¿Cómo hacemos para que no se vaya esa oportunidad? Lo que sigue después de las elecciones es que tienes que formar un gobierno entre todos. Entonces, ¿todo está en el método de elección del candidato? Héctor de Mauleón, qué gusto tenerte aquí de nuevo. ¿Qué tal, mi querida Sabina? Gracias por la invitación. Héctor, estás muy emocionado con la propuesta del Frente Amplio. ¿Por qué? Se está construyendo, se acaba de lanzar la posibilidad de crear un Frente Amplio opositor en México. Creo que es una buena noticia porque no se trata de una alianza entre dos partidos, el PAN y el PRD, sino se trata de hacer la construcción de, como lo dice su nombre, un Frente que aglutine a todos los partidos posibles, al mayor número de partidos posibles, pero también a personalidades de la sociedad civil, ciudadanos, de organizaciones, etc., para formar algo que puede ser muy, muy interesante. Es una oportunidad que no tenemos desde 1987, 88 en México, cuando se intentó la construcción de este Frente que culminó con la fundación del PRD, que es abrir un camino distinto al de la partidocracia. En este Frente ya se destaparon muchísimas personas que quieren, tanto del PRD como del PAN, que aspiran a la presidencia de la República. Anaya, Margarita... Yunes, Moreno Valle, Romero Hicks... Me falta por ahí... El Jaguar... Bueno, del otro lado está Ríos Piter, del otro lado está Mancera, del otro lado está... Hasta Juan Cepeda levantó la mano, pero se están acercando Juan Ramón de la Fuente, se está acercando Jorge G. Castañeda, etc. ¿Qué es lo interesante de esto? Lo interesante es que en lugar de que tengas que optar por un solo candidato que impone un partido, se están juntando 10 o 12, que van a poder discutir entre esos 10 o 12 el programa que le van a ofrecer a la sociedad y que además van a discutir un método de eliminación para ver quién de los candidatos quedaría al final y de qué manera. Posiblemente a través de debates y encuestas luego. Debates y después del debate una encuesta para ir eliminando. Lo interesante es esto, yo creo que en el Estado de México vimos que la elección se trató de los que estaban contra el PRI y de los que estaban contra López Obrador. Y hay gente que no se siente representada... ¿Qué fue la mayoría? ...ni por el PRI ni por López Obrador. ¿Quién va a recoger esos votos? Esas personas, esos votantes, tal vez no votarían por el PAN solito, y tal vez no votarían por el PRD solito, tal vez no votarían por ellos dos solitos. Sí, los números dicen, más o menos, el PRI tiene menos del 20% de la intención, AMLO, que es el precandidato puntero, no tiene más del 20%. Tiene un techo. Entonces, bueno, hay 60%. Queda un montón de gente indecisa, pero sobre todo queda un montón de gente que ya no cree en los partidos, que aspira a la construcción de algo nuevo, y lo interesante de esto es que la plataforma de unos partidos puede servir para impulsar ideas ciudadanas, candidaturas ciudadanas, para ponerle una hastaquía a la partidocracia y a esto que nos tiene hartos. Entonces, yo veo, yo no formo parte del Frente, no estoy colaborando, desde luego, yo soy un periodista, pero veo con muchísimo interés y con muchísimo entusiasmo la posibilidad de que se habla algo que no es ni la opción populista, autoritaria, mesiánica, ni la pandilla, que durante años se ha venido repartiendo los cotos de poder y los beneficios. Entonces, ¿todo está en el método de elección del candidato? ¿Y quién es ese candidato? Tú mira, qué interesante puede ser esto. La agenda del PRD, ¿cómo la puedes compaginar con una agenda panista? Se puede. ¿Cómo se puede? Oye, lo hacen en Alemania, se junta el Partido Verde y el Partido Conservador. Es que la gente dice, no, ¿cómo vamos a claudicar, etcétera, en temas como el aborto? Es muy primitivo, ¿no? No entender lo que es las coaliciones. Exactamente. Tenemos ejemplos de coaliciones muy exitosas. Pasó en Uruguay, 15 partidos, se juntaron y están gobernando. Pasó en Chile, pasó en Perú. Fíjate, en España, que se parecen bastante a nosotros, tiene el problema de que no logran hacer una coalición de izquierda para quitar a la derecha, que es minoritaria cuando sumas los otros partidos, porque cada partido de izquierda quiere imponer su programa completito. O sea, su paisaje del futuro completito. El dogmatismo y la atomización. Eso no es la política, ¿no? Eso es lo que tenemos que empezar a romper. Es atribuirle a la política una función mesiánica que no le corresponde. Sí, no, no. Queremos vivir mejor. Sí, sí, sí. Radicalmente mejor, pero no que sea el paraíso. Tenemos otro proyecto que es el proyecto populista, mesiánico, autoritario de Andrés Manuel López Obrador. Si tú lees su libro, las propuestas que da para el futuro son de un primitivismo que aterra. ¿Como cuáles? Vamos a reforestar el país. Él hace un plan y dice, en 2024 México va a ser así. Vamos a crecer al 6%, ya no va a haber crimen, el crimen se va a reducir al 50%, la gente ya no va a robar, la gente va a ser feliz, la gente va a tener amor, el país va a estar reforestado, vamos a hacer refinerías. ¿Cómo vas a hacer todo esto? Vamos a hacer todo esto porque voy a llegar yo. Y ya llegando yo, para abajo todo va a estar bien. Su proyecto de justicia es alucinante. Yo llego y todos se vuelven honestos. ¿Por qué? Porque van a copiarme, van a imitarme. La señora de la taquilla de Hacienda, a la hora de que va a ser el chanchullo, va a decir, no, siento el aura de mi gobernante y no lo va a hacer. Esa es su propuesta de justicia. Y al mismo tiempo rodeado de personajes cada vez más órdidos y oscuros, acaba de hacer una alianza con el PT, que nada más y nada menos le está rindiendo pleitesía al líder de Corea del Norte, ¿no? Sí. Hace un... Pro Venezuela. Hace un pacto con la maestra Elvester Gordillo. Si hay un rostro que represente la mafia del poder que tanto ataca, pues es Elvester Gordillo. Y hace con grupos de ella un pacto para tener determinadas cosas. Tiene a Barlet. Viste en tu muy leída columna del Universal, escribiste un artículo que si no mal recuerdo se llama López Obrador tropezó otra vez con su soberbia. ¿De verdad crees que es un asunto caracterológico? Es un asunto de su personalidad. Lo hemos probado en México en los últimos 17 años. Es un personaje que lleva 17 años en campaña. Es un personaje que se ha dado a conocer una y otra vez dando un discurso y a la mera hora sacando un segundo rostro que es el rostro verdadero, que es el rostro que es él verdaderamente, aunque se empeña durante mucho tiempo en ocultarlo y que al estallar lo muestra. Y es el rostro que a mí me parece negativo, pernicioso. Es el rostro que no apuesta por las instituciones, le parecen un estorbo, las considera obsoletas, corruptas, podridas. Cree que todo se puede resolver mediante la entronización de una sola persona. Y tú lo sabes bien, Sabina, esto históricamente ha demostrado que cuando una persona es la que llega a salvar un país haciendo de lado las instituciones democráticas, lo que sigue es el desastre total. Ha sido una elección histórica. A mí me preocupa mucho su soberbia en efecto. A mí me sorprendió muchísimo que le pedí una entrevista y me dijo... Me criticaste, no te la puedo dar porque me criticaste en un programa. No, me criticaste en dos párrafos. Y además la persona, nuestro intermediario, me citó los párrafos completos y dije, pero es que sí es una crítica. No creo en cómo quiere establecer la justicia en el país. Creo que necesitamos una institución de justicia limpia. Claro. No una persona. Y la otra, me parece increíble que alguien de izquierda no esté claramente, definitivamente, en pro de la diversidad sexual y sus derechos. Me dijo, no puedo darte una entrevista. Me preocupa mucho una persona... Bueno, cada que pasa esto, Sabina, él contesta diciendo que es prensa inmunda, que son pasquines, que están comprados, que están pagados. Imagínate nada más la perspectiva que abre para el ejercicio de la libertad de expresión en un país tan golpeado en su libertad de expresión, que un frente de esta naturaleza lo que abriría es una mirada hacia el futuro. No estar viendo el pasado, no estar viendo el sexenio de Lázaro Cárdenas, no estar viendo vamos a regresarnos después de 1983 para demoler todo lo que ha hecho el neoliberalismo y construir otra vez desde el nacionalismo revolucionario. Comenzar a ver que estamos en un país en el siglo XXI metido en unas leyes distintas, en una dinámica diferente, y comenzar a pensar en el pasado. Necesitamos partidos, candidatos, gente que esté viendo hacia adelante y no hacia atrás con ideas nuevas. Yo eso no lo veo ni en el PRI, ni lo veo en López Obrador. A ver, la sociedad civil, yo creo que sí tenemos un diagnóstico a futuro próximo de lo que necesita el país. Digo, lo hemos repetido tanto, tanto tiempo que ya estamos de acuerdo. Una de esas es un sistema de justicia limpio. Traducción, una Procuraduría General de la República independiente de los políticos y que con gente dedicada y muchos, miles, dedicados a la investigación, vigilancia, sanción y sanción de los criminales, incluyendo a los criminales de la clase política. Eso ha sido un parteaguas en muchos países cuando se establece una Procuraduría así. Por ejemplo, en Brasil, que ahorita los partidarios de Dilma dicen pero era muy buena, sí, era muy buena para el país, para los servicios sociales, sí, pero hubo un acto de corrupción. Y Temer, ahora seguramente la seguirá, y hasta que los políticos no entiendan que no se vale robar en sus puestos y la diferencia lo hace que tienen un sistema de justicia. ¿En Guatemala pasó igual? Yo creo que aquí, ya en México, es muy claro que son tres los hartazgos y tres los llamados de la sociedad. ¿Corrupción? Corrupción, impunidad e inseguridad. Ok, casi los tres van a dar a una Procuraduría. Sí, sí. ¿Sería la diferencia de lo que hizo el IFE con la democracia, que se estableció la democracia real cuando hubo una institución autónoma, vigilada, fiscalizada? Exacto, necesitamos una PCR justa. Y yo creo que esos son los tres llamados. Y yo creo que hay una necesidad de fiscalización, porque escándalos como lo de los dos Duarte, como lo de Borges, como lo que ha estado saliendo en el país, pasan por una cosa, que es la opacidad de los gobiernos en los estados, la dificultad que tiene el ciudadano para ver qué, para dónde van los recursos, por eso la creación de empresas fantasmas, por eso estas triangulaciones, estos desvíos, estos escándalos. En el fondo, son cosas que se tienen que resolver mediante instituciones, mediante el fortalecimiento de las instituciones y mediante darle dientes, digamos, de alguna manera a esas instituciones. Pero hay otra cosa también, que es el hartazgo de una clase política alejada de la gente, con un lenguaje que es cada vez más retórico, más momificado, más alejado. Más mentiroso. Se ha ido formando una especie de Dorian Gray de la clase política mexicana. Tú dices, el Frente Amplio es una gran oportunidad, y yo te pregunto, Héctor, ¿cómo hacemos para que no se vaya esa oportunidad? No sé, tenemos que estar muy pendientes. ¿Cómo hacemos para garantizar que estos del Frente no van a hacer lo mismo? Yo creo que también para ellos es la última oportunidad. ¿Tú crees? Pero mira, mientras gane uno de tres opciones corruptas, ¿sigue el sistema corrupto? No, 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 porque lo que sigue es un gobierno de coalición. Es decir, si metes un frente, lo que sigue después de las elecciones es que tienes que formar un gobierno entre todos. Y eso hace equilibrios, y eso hace ojos mirándose, y eso hace fiscalizaciones, y espero que eso haga algo mejor. O sea, tienes un secretario de gobernación de un partido y un presidente de otro, y se están vigilando. Y se están vigilando, sí. No es para nada mala idea. Parece un sueño, pero bueno, yo no veo una oportunidad así, como te digo, desde aquellos años de cuando se hizo el Frente Cardenista, que parecía por un momento que se le hizo una resquebrajadura al PRI y se abría la posibilidad de efectivamente democratizar México. Sí, sigamos platicando de esto, muy interesante. Te agradezco mucho. No, hombre, gracias a ti.